Compadre Caído, Jonathan Acevedo, alias Donofrio, de 31 años, fue capturado en flagrancia delictiva el último domingo por agentes de la de Pinkri Norte de la región policial La Libertad. Acevedo, Mauricio, es acusado de extorsión, tenencia ilegal de material explosivo y tráfico ilícito de drogas. Durante su detención se incautaron tres bolsas de cannabis sativa marihuana, un equipo celular, tres cartuchos de dinamita Famesa y una unidad vehicular. Las últimas intervenciones que viene realizando la Policía Nacional de Perú, específicamente acá en la jurisdicción de Trujillo, están relacionadas a neutralizar la incidencia delictiva mayormente en el tema de las extorsiones y el sicariato. Cabe recordar que la organización criminal Los Compadres Nueva Generación ha sido señalada por su modus operandi de marcaje y robo agravado, con atracos que han resultado en el robo de hasta 350 mil soles. Además, se les acusa de extorsionar empresas de transporte urbano, incluyendo las compañías de California y Virgen de la Puerta. Actualmente, el detenido se encuentra a disposición de las autoridades, quienes continúan con las investigaciones que podrían ayudar en la desarticulación de la organización criminal Los Compadres por completo.